Gracias, buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a esta tercera mesa de diálogo, observancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres. A nombre de la senadora Angélica de la Peña Gómez se disculpa, se encuentra en la sesión permanente y me pidió que viniera a moderar la mesa, con mucho gusto lo hago. En esta mesa estarán la maestra Norma Inés Aguilar León, quien es la cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la maestra Dafne Cuevas, directora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Actividad de Género en México, y la maestra Flerida Guzmán Gallán Góz, directora adjunta académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, la FLAGSTO. Les recuerdo que cada una tiene diez minutos para hacer su exposición y daré inicio muy breve con la presentación de la maestra Norma Inés Aguilar León, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien fue designada cuarta visitadora general de la misma y es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM y maestra por la misma universidad, entre otros estudios de especialización en Administración y Procuración de Justicia, Ciencia Política y Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha de Toledo, España. Bueno, su currículum es amplio y es ella la persona que nos visita de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a quien le damos la mascota a Luis Medina. Muchísimas gracias y muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es un placer y un honor compartir esta mesa con tan distinguidas académicas y sobre todo defensoras de los derechos de las mujeres. A nombre del licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, agradecemos la invitación que ha hecho a esta institución el Senado de la República y además celebramos que se lleven a cabo foros como el del día de hoy para evaluar la ley general sobre igualdad entre hombres y mujeres, yo digo, a 10 años de distancia. Realmente yo trataré de ser muy breve, previamente haré algunas reflexiones y me centraré en particular a la función que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y donde además quiero también comentar que para mí ha sido muy importante estar toda esta mañana, todo el día de hoy aquí con ustedes, porque sin duda me llevo varios puntos, varias reflexiones que tendré que compartir con el señor presidente para poder también hacer la parte que nos corresponde. Sin duda, hemos estado escuchando de distintos panelistas, la igualdad entre mujeres y hombres es dentro de la agenda pública uno de los rubros de mayor importancia. ¿Por qué es necesario hacer efectiva la igualdad formal y material? Es decir, se requiere realmente un debido cumplimiento, un cumplimiento puntual de la norma. No basta simplemente con establecer mecanismos o procedimientos para querer cumplir esa norma, sino que realmente se cumpla y que esa igualdad entre el hombre y la mujer sea una realidad formal y una realidad material. En la actualidad, como hemos estado escuchando, nuestro país pues cuenta afortunadamente con distintos ordenamientos jurídicos que buscan garantizar el pleno ejercicio y disfrute de los derechos humanos de la población en general y específicamente los derechos humanos de las mujeres. Entre otros ordenamientos está la ley general, de la que hemos estado hablando muchísimo el día de hoy y la cual refleja sin duda la cristalización de esfuerzos en pro de la igualdad entre el hombre y la mujer, así como también la lucha que hemos estado dando ya desde hace algún tiempo para lograr erradicar la discriminación, sobre todo hacia la mujer. Es importante señalar que a nivel estatal, todas las entidades federativas también cuentan con su respectiva ley de igualdad. Sin duda alguna, tener una ley en materia de igualdad de género es un paso relevante para avanzar en consonancia con las demandas de los instrumentos internacionales, así como con las necesidades contextuales del país. Por ello, es importante aquí también mencionar, y lo hemos escuchado, que celebramos la realización de este tipo de foros porque podemos intercambiar opiniones de qué es lo que se necesita hacer desde el ámbito de cada autoridad, desde el ámbito de competencia de cada autoridad para ser realmente efectivo todos y cada uno de los derechos contenidos en la ley de igualdad y sobre todo con lo previsto en nuestra constitución. Sin duda, y también es importante decir que uno de los frutos o base también, porque no solamente de la ley de igualdad, sino de otros ordenamientos, ha sido la publicación reciente de los lineamientos para incorporar la perspectiva de género en las reglas de operación de los programas presupuestarios federales. Esto es sumamente importante porque tiene como propósito contribuir a que las mujeres se beneficien de manera igualitaria de los bienes o servicios que se otorguen en los programas federales, privilegiando, en su caso, la inclusión de medidas especiales que aceleren el logro de la igualdad. Esto es sumamente importante porque es un paso todavía más para lograr que realmente se establezca el presupuesto necesario para lograr, para llevar a cabo distintas acciones. sin embargo, pues no obstante los importantes avances que tenemos y que han existido en la materia ya para lograr esta igualdad, es preciso detenernos y comentar algunas obligaciones y deberes o obligación-deber que tienen algunas instituciones, como es el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. institución que como encargada de la protección y defensa de los derechos humanos lleva una encomienda fundamental en esta materia y es precisamente el de la observancia, la observancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo de la política nacional en materia de igualdad entre hombres y hombres y mujeres. Al respecto, yo quisiera compartir con ustedes varias cuestiones y aspectos de los que llevamos a cabo en esta institución, pero primero me gustaría decirles que la Comisión Nacional actualmente se le está precisamente mencionando mucho sobre lo que es la observancia y que es la encargada de la observancia. Sí, pero esta institución ha sido pionera en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y también en el terreno de la observancia. No es esto que se esté dando actualmente, sino que aquí quiero mencionarles que en 1993, esto es hace 23 años, se creó el programa sobre asuntos de la mujer, la niñez y la familia y este programa tenía como objetivo fundamental promover, divulgar, divulgar el conocimiento y reconocimiento de los derechos humanos de estos sectores de la población y decía de manera específica desde 1993, se debe de llevar a cabo esta divulgación con una perspectiva de género. Desde esa fecha ya la Comisión Nacional estaba entrando a esta materia y preocupándose porque todas las diferentes líneas de las diferentes líneas de acción que se llevaran a cabo tuvieran en las distintas instituciones, tuvieran esa perspectiva de género. Y además con relación a la infancia decía, siempre se debe de buscar el interés superior del niño. Posteriormente, en 2006, este programa sigue creciendo y entonces se crea el programa de asuntos de la mujer y de igualdad entre mujeres y hombres, fecha a partir de la cual ya por disposición aquí sí expresa de la ley de la Comisión Nacional y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, otorga ya de manera expresa a la Comisión Nacional el deber de llevar a cabo la observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Brevemente, ¿qué hace la Comisión Nacional con relación a la observancia? Actualmente este programa de observancia tiene tres vertientes. La primera es la observancia del seguimiento y evaluación para ver cómo se está cumpliendo el preigualdad. También la observancia se lleva a cabo a través de la promoción de los derechos de las mujeres y además de proporcionar herramientas para los servidores públicos con la finalidad de promover y difundir esta defensa hacia las mujeres. Esto es, la Comisión Nacional también sale para capacitar, para promover la defensa y para tal efecto lleva a cabo foros, lleva a cabo foros, lo que hemos llamado conversatorios. Recientemente, por ejemplo, hicimos un conversatorio sobre cuál es el nivel o cuál es la situación de la partería en México. Es decir, la observancia no solamente se limita a través del cumplimiento del proigualdad, sino también que ir directamente a las comunidades y escuchar su problemática permitirá a la Comisión Nacional emitir los informes correspondientes. Y también esta observancia se lleva a cabo a partir de la atención de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos. Es decir, nosotros analizamos el número de quejas que en determinado momento se presentan respecto de determinados temas y eso nos permite hacer nuestros informes. Algo importante que les quiero decir es que el año pasado, algo que no existía, es que se creó por primera vez en la Comisión Nacional un sistema, un sistema de información que denominamos CISO Observancia. A través de este sistema que se creó la Comisión Nacional, todas las autoridades de la administración pública se les envió un oficio a través del cual se les dio una clave, una clave para que pudiesen ingresar a este sistema y contestar un cuestionario sobre el tema que determine la Comisión Nacional y que nos puedan brindar la información. Este sistema de CISO Observancia, además, lo estamos también cruzando con la plataforma que tiene el Instituto Nacional de las Mujeres, que también tiene el deber de dar seguimiento al cumplimiento del proigualdad. De tal manera que celebramos un convenio con esta institución para poder cruzar información. Además, la Comisión Nacional lleva a cabo monitoreos de manera periódica. Es decir, estamos trabajando. Yo en este foro quiero simplemente, porque me dicen que ya concluyó el tiempo, compartirles que sí la Comisión asume la responsabilidad y además, como lo dijo en la inauguración del señor presidente, el compromiso de llevar a cabo la observancia de manera clara, rápida y que en breve, como ya lo ha estado haciendo, se estarán emitiendo pronunciamientos, informes o incluso se estará diciendo qué autoridad cumple o no con este tipo de programas. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, maestra Norma Inés Aguilar León, cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gracias por abundar un poco en esta labor que hace la CNDH, especialmente haciendo énfasis en la labor de observancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres. A continuación, voy a presentar a la maestra Daphne Cuevas Ortiz. Ella es directora del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad. Ella es licenciada de Psicología Social, egresada de la UAM Xochimilco, estudio de Derecho Parlamentario, con especialización en Norma de Técnica Jurídica. Desde hace más de 10 años trabaja activamente en el movimiento feminista y además fue secretaria técnica de la Comisión de Equidad y Género en la Cámara de Diputados durante la 58 legislatura, donde nos conocimos, y actualmente es candidata a maestra en Economía y Gobierno. Y bueno, pues yo le doy el uso de la palabra a Daphne. Bienvenida, Daphne. Muchas gracias, Laura. Efectivamente nos conocimos en la Comisión de Equidad y Género, todavía se llamaban así, y era por ahí del año 2000, con lo cual queda como muy desfasado eso de que tengo 10 años de activista feminista, es como un poquito el doble. Me da mucho gusto estar aquí porque siempre es importante poder revisitar los resultados de las cosas que se han venido construyendo y todo el andamiaje, el marco jurídico que se ha creado para ir garantizando las condiciones de igualdad para las mujeres y los hombres de nuestro país. Y también me da mucho gusto por lo que la Ley de Igualdad significó hace 10 años como la concreción de un acuerdo internacional que se había pactado años antes en la Conferencia de las Mujeres en Beijing, y porque a 10 años tenemos mucho que decir, en términos sí de los logros, pero también de los retos que están pendientes. Como esta mesa se llama Observancia de la Ley de Igualdad, me quiero centrar como en esa parte, pero tengo que decir que la ley se construyó teniendo tres instrumentos centrales, como todas sabemos. Por un lado el Sistema Nacional para la Igualdad, por el otro el Programa Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y como un tercer componente en sí mismo la observancia de la igualdad. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil no tenemos una facultad legal puesta ni en esta ley ni prácticamente en ningún otro espacio para dar seguimiento y hacer observaciones, recomendaciones, quejas, protestas, lo que haya que hacer para señalar los cumplimientos o incumplimientos de las instancias gubernamentales. Sin embargo, lo hacemos de forma permanente. Y en ese sentido, el pasado 8 de agosto, muy reciente, hace un par de semanas, hubo una sesión en el Museo de Antropología, donde se instauró el Sistema Nacional de Igualdad en una de sus sesiones. ¿Alguien estuvo ahí? ¿Ya ve? Algunas, ¿no? Fue básicamente una gran fiesta mediática. Era un evento grandote, mucha tele, mucha prensa, y el Presidente de la República, que sin lugar a dudas es importante que la persona que representa al gobierno federal se dé cita en un espacio de esa naturaleza porque muestra un nivel de compromiso político, mediático, comunicacional con esa agenda. Y lo cierto es que con eso no alcanza, como para ir teniendo claridad de por dónde se va a ir concretando todo lo que compete al sistema de igualdad. Lo señalo, porque efectivamente los eventos muy mediáticos y muy puestos en la escena pública no necesariamente son los que más contenido en término analítico, de compromiso, de programas claros tienen. No hay una discusión entre los integrantes del sistema, no fue una sesión donde se analizaron problemas, se plantearon políticas públicas necesarias, no fue una sesión del sistema como está pensado, en cómo debe ser. Fue un acto. Pero es la primera vez, es decir, 10 años después de aprobada la ley, que se hace un acto público con ese carácter y con la presencia del más alto nivel de gobierno. Enrique Peña Nieto dio cinco indicaciones. Digo, reconoció logros, identificó un par de retos que son muy fáciles de aceptar porque en esos tenemos acuerdo colectivo, no muchos otros retos un poquito más difíciles. Pero bueno, giró cinco instrucciones. Una primera, que implica la certificación de las instancias de gobierno con la norma para la igualdad laboral. Una siguiente, que implica la implementación de las reglas de operación para la igualdad que elaboró el Instituto de las Mujeres en las dependencias de gobierno. Otra más, para que se publique de manera inmediata un protocolo único para erradicar el acoso contra las mujeres en las dependencias gubernamentales. Un cuarto, sobre la creación inmediata de acciones afirmativas para ir construyendo la igualdad, que digamos, ese ordenamiento que hoy repite el Presidente de la República, bueno, pues es algo que se ha venido intentando hace como 25 años. Y por último, un último muy raro, porque en realidad, si bien estaba dentro de los cinco instrucciones, era muy respetuoso, porque le hablaban los gobernadores del país, que habían estado representados en este evento, a través de sus representantes de la CONAGO, donde les reconocía el esfuerzo y el compromiso, no sólo por el hecho de estar ahí, sino por haber venido firmando una serie de convenios que han hecho con el Instituto Nacional de las Mujeres. Les reconocía esa parte y les pedía hacer suyas las recomendaciones que él, las instrucciones que él acababa de hacer en el ámbito federal, para que las mismas se pudieran retomar en los espacios municipales. Sin duda, de esas recomendaciones, se van a desprender políticas públicas o se desprenden políticas o aplicación de normas. Y habrá que estar vigilantes de cómo se va a hacer esa implementación y qué va a pasar después de esta sesión del sistema. ¿A quién toca la observancia? Según la Ley para la Igualdad, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Claramente tiene tres artículos en que dice el sistema, o sea, uno de los instrumentos es la observancia, quien está a cargo es la Comisión y la Comisión tendrá que hacer estas cosas en el marco de esta reglamentación. Sin embargo, con eso no nos va a alcanzar. Sin duda, vamos a estar desde muchos espacios de la sociedad civil y desde otros espacios participando. El propio Instituto Nacional de las Mujeres tiene dentro de sus figuras de funcionalidad un consejo social cuyas facultades son las recomendaciones, observación de la política pública, de las acciones del Instituto y de la transversalidad de género en las acciones de gobierno. Entonces, ahí tendría que haber como esa tarea del seguimiento. Pero a final de cuentas, si nos remitimos a cómo está hecha la estructura, la voz autorizada para la observancia es la Comisión y aquí voy a pensar un poco en qué ha venido pasando con el cumplimiento de esta tarea desde la Comisión. Y también, cómo está armada la ley, porque la observancia mandata cosas como de hacer informes, investigar, documentar, tener cifras. con eso nos alcanza porque la Comisión está facultada para emitir recomendaciones y demás, es una de sus facultades per se, pero queda ahí de una manera muy rara en la ley de si la observancia para la igualdad implica también eso, es como el último párrafo de una cosa. Pero en los hechos, lo que ha venido pasando a lo largo de los 10 años que la ley tiene en vigor es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho una parte importante del trabajo técnico de la recopilación de información, pero ninguna parte del trabajo vinculado a la parte política del impulso y la implementación a la igualdad. Que ahora el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya estado presente en el evento del Sistema para la Igualdad en los días pasados y que haya una muestra de nueva voluntad política a través de las firmas del convenio con el Instituto de las Mujeres y estas cosas que están haciendo es una muy buena señal. ¿Y cómo vamos a hacer para que eso transite a que de verdad haya un seguimiento puntual que deriva si sin duda en documentación, acceso a información, datos técnicos, estadísticos necesarios, que se pueda generar a partir de ellos recomendaciones puntuales para que las diferentes instancias de gobierno involucradas cumplan con la parte que toca? y eso me conecta con el último punto que quiero tocar. En términos de avances en materia de igualdad hay un avance que es el más contundente e innegable que es las mujeres en la participación política. Se ha logrado incluso ahora que la Constitución reconozca la paridad para la... en materia de participación y demás pero ahora se llama de otra manera lo que ha venido siempre uno de los retos de la participación o la permanencia en los cargos que es la violencia política contra las mujeres. Ya el tema está cobrando relevancia ya es un asunto que se discute que está en la escena pública y por primera vez hace un par de días hay un dictamen judicial que anula una elección en concreto justo por identificar que efectivamente el proceso electoral la campaña el trato estuvo cargado de violencia contra la contendiente mujer. Y eso fue para anular una ley. Entonces siempre damos como pasos que por un lado son normativos importantes conceptualizamos o nombramos cosas se cambian incluso las leyes siempre es lo más fácil y luego viene cómo lo vamos a implementar y eso con qué nos va a estar enfrentando. Las leyes siempre tienen ejercicios de prueba en los que sabemos que nos faltó un candado nos sobró una letra no quedó muy claro esa facultad que implicaba y creo que en ese momento y para eso debe servir este balance la ley de igualdad a 10 años de estar en vigor ya nos puede dejar muy claro para qué ha servido y en qué nos ha servido pero para nada y en ese sentido cómo habría que estaba escuchando la propuesta del ponente anterior de la fiscalía en términos de la facultad especial para poder tipificar temas de violencia y no sé qué esa es una discusión súper importante cómo vamos a generar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres cuando seguimos teniendo de manera permanente condiciones no sólo de desigualdad sino de violencia de discriminación de maltrato de imposibilidad de participación y hay un problema muy importante no sólo con los códigos civiles y la manera en que estando tipificando y lo difícil que resulta probar ningún delito bajo esas maneras en que tipifican sino también cómo está siendo la prestación de servicios de acceso a la justicia ese es un debate que tenemos en la Ciudad de México y que tenemos en todo el país entonces siempre la posibilidad de hacer balances de revisar de sentarse a discutir con las personas indicadas me parece que es algo que habrá que celebrar lamento mucho que haya tan poca gente en esta discusión entre el auditorio es sin duda tendría que ser un asunto de mayor interés pero bueno estamos supongo a quienes nos importa lo necesario para dedicarle tiempo y para iniciar como estas tareas que deriven en que el Congreso tenga muy claro qué podría seguir para ir fortaleciendo el andamiaje legal para la igualdad muchas gracias muchas gracias Ravne sin duda es muy importante escuchar las voces de la sociedad civil el trabajo que ha venido realizando consorcio que ha venido realizando tú el equipo y pues este seguimiento que se le da a las políticas a la legislación y lo necesario que es pues hacer este este alto y ver en qué está avanzando qué le falta a la ley para la igualdad entre mujeres y hombres y bueno te agradecemos mucho a continuación yo voy a presentarles a la maestra Flerida Guzmán Gallán Jus licenciada y maestra en economía por la UNAM actualmente doctorante en la misma disciplina por la división de estudios de posgrado de la facultad de economía también de la UNAM en Flaxo ha diseñado y coordinado proyectos educativos en el tema de políticas y presupuestos públicos con perspectiva de género impartidos al funcionariado de los tres ámbitos de gobierno federal estatal y municipal fue consultora de las mujeres nacional y del 2014 a la fecha ocupa el cargo de directora adjunta académica de la facultad latinoamericana de ciencias sociales sede México bienvenida muchas gracias por la presentación Laura es para mí un gusto compartir la mesa con queridas colegas que nos conocemos de hace mucho tiempo colegas y amigas y agradecerles su presencia a ustedes con este retraso con esta rutina continuada como dijo Dafne yo creo que es porque nos interesa es que estamos aquí y voy a tratar de ser muy breve porque siempre cuando una cierra las mesas hay muchas cosas que ya se tocan estoy tratando aquí de articular desde mi opinión esta ley si marcó un hito para el diseño de la política de igualdad de género porque no es que previo a esos diez años que ya han transcurrido no se hicieran acciones públicas o sea ya se estaban haciendo desde mi opinión lo que plantea esta ley es que por lo menos se tiene un referente para formular una política nacional articulada por lo menos así lo propone los asegúnes los vamos a tener que ir revisando y como ya lo mencionó esta Dafne esta esta ley tiene plantea cuestiones muy específicas de lo que debe de constituir la política de igualdad de género también se plantea los instrumentos y en estos instrumentos ya mencionados por Dafne está el del programa ya vimos que en términos generales todas las entidades los municipios no todos los municipios tienen programa hay avances en ese sentido pero también identificamos problemas y una pregunta que yo no formule en su momento cuando se presentó cómo se construyó el programa nacional de igualdad fue se consideraron las opiniones de las entidades federativas y de los municipios para la formulación de ese plan esa es una pregunta y una tarea que queda pendiente porque es una visión de arriba hacia abajo que tanto se recuperan todas las necesidades específicas tanto en materia de igualdad de género como de los propios procesos de institucionalización de la perspectiva de género de la transversalidad de la perspectiva de género para la construcción de ese programa aquí quedó muy claramente mostrado ahí está el botoncito de muestra en el caso de Oaxaca de cuáles son los problemas que se presentan y si se requiere tarea para quienes hacen las revisiones y las evaluaciones hacer una revisión de esos procesos porque justamente eso es lo que nos va a ayudar a nutrir y avanzar en esta propuesta también planteo que la ley es un paraguas no puede tener todo para eso están los reglamentos que no tienen por cierto están los programas están otros instrumentos y este por ahí tenemos que ir revisando y avanzando para ver no tanto qué es lo que le falta a la ley sino como en algún momento se dijo cómo implementamos cómo hacemos que bajen todas estas acciones y que lleguen realmente a donde tienen que llegar a transformar las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres me voy a a este a abocar a lo que es el tema de la mesa que es la observancia y dejar muy claro que la observancia es el cumplimiento el cumplimiento y en la misma ley se establece como creo yo que es así la parte sustantiva que es garantizar la igualdad sustantiva y esta garantía queda en otro terreno de este que es la administración pública ahí está ahí está la garantía y este tema yo celebro mucho esta reunión para hacer este balance pero este tema se tiene que discutir también en otros espacios en los espacios de la administración pública de los diferentes niveles de gobierno no solamente del federal del estatal del municipal ahí tenemos que estar haciendo las revisiones porque la garantía de esa igualdad está en las administraciones públicas es por ello para cerrar así muy muy breve aquí se han presentado este diversos problemas quienes me antecedieron lo que están mostrando es que hay una debilidad todavía en este proceso que tenemos que ir construyendo que tenemos que ir fortaleciendo y un tema fundamental y que además es mi tema de investigación es el presupuesto o sea los informes que reciben tanto el sistema la plataforma del sistema de información del INMujeres recaen en el trabajo de las unidades de género unidades que como aquí se dijo tienen muy poco personal y entonces resulta que el cumplimiento de toda esa de toda esa facultad que se le puso a la comisión recaen nuevamente en las mujeres porque quienes son las titulares de las unidades las mujeres y para llenar esos informes que pregúntenles a las titulares lo que significa llenar esos informes recae en ellas también y no se tiene el personal suficiente ni la infraestructura para poder realmente cumplir con esos propósitos por último quiero señalar que la ley le otorga justamente a la comisión nacional de derechos humanos la observancia pero es una observancia como lo señalaba Tafne como su generis porque se trata nada más como de recibir los informes de hacer diagnósticos de difundir y de recomendar o de poner la la tarjeta roja cuando algo se trastoca y en los temas políticamente incorrectos no se pronuncian no ha habido pronunciamiento entonces es así como una tarea o un señal una disposición un ordenamiento que se le da pero que además desde mi opinión ni tiene los recursos técnicos humanos y obviamente recursos monetarios para llevar a cabo una tarea de esta magnitud el reto más grande que tiene la comisión y que desde mi opinión es algo que se tiene que revisar es la evaluación del impacto de las acciones pero del impacto en las relaciones de desigualdad hay temas problemáticas de género que ni siquiera hay información ¿cómo se va a evaluar eso? entonces cuando yo hablaba cuando escuchaba al representante de la fiscalía de la procuraduría que decía sobre todo el ordenamiento para poder atender una problemática como la trata se necesita mucho más que los ordenamientos y esta observancia es muy importante pero hay que revisarla hay que revisarla con mucho detalle porque se le está dejando a una sola dependencia que lo haga y ni tiene los atributos jurídicos ni normativos para obligar a nadie la entrega de la información yo me pregunto tendríamos que poner una sanción para que se cumpla con esto ¿a quién le toca poner esa sanción? ¿a quién le toca decir cumplan con su obligación? y es tarea que les dejo a legislativo muchas gracias muchas gracias maestra Flerida Guzmán en su intervención donde nos bueno donde abordó la revisión de los procesos los reglamentos y lo que se tiene que hacer para bajar las acciones que mandata la ley general para la igualdad entre mujeres y hombres entre otras cuestiones así como el cumplimiento la necesidad de los presupuestos para llevar a cabo la tarea en materia de igualdad la importancia de la tarea de la CNDH entre otros temas que abordó y aquí en esta mesa se suma la doctora Teresa Enchaustegui Romero ella es doctora en ciencias sociales con especialidad en ciencia política feminista y académica experta en género seguridad y políticas de igualdad fundadora del centro de estudios para el adelanto de las mujeres y la equidad de género de la cámara de diputados diputada federal de la de la 61 legislatura donde presidió la comisión para el seguimiento de los feminicidios en el año 2012 recibió la nota amicus curiae de parte de la corte interamericana de derechos humanos por su informe del seguimiento a la sentencia del campo algodonero actualmente la doctora chaustegui se desempeña como directora general del instituto de las mujeres de la ciudad de méxico bienvenida teré muchas gracias pues en efecto estoy colada aquí en esta mesa y el tema que traigo como el de la mesa que es la última se llama retos para una igualdad sustantiva esto pues como no tiene referencia exclusivamente al sistema como fueron los dos casos de las mesas anteriores a los que tuve oportunidad de escuchar pues yo me aboqué más bien a hacer una reflexión global sobre el tema de las condiciones en las que estamos en el país en materia de igualdad de género y plantear desde esa perspectiva algunos retos entonces es una una reflexión macro ¿no? que pues solamente para tomar un poco el pulso de la cuestión me toca en ese sentido cuando uno pone en perspectiva lo que se hace en términos de política de igualdad el peso que tiene las políticas de igualdad de género en el conjunto de la política pública frente al fenómeno de los cambios y los transformaciones que está viviendo la sociedad mexicana particularmente el caso de las mujeres pues vamos a encontrar siempre pues un panorama claroscuro ¿no? entre los avances digo ahí yo me echo mucho la pregunta si los avances que se ven claramente en el campo de la participación de las mujeres en la sociedad en la economía en la política se deben a la política de igualdad o son parte de otro proceso ¿no? yo creo que hay en ese punto primero que reconocer que por diversas transformaciones estructurales que vienen dándose en el país en el mundo también desde los años 60 en adelante estamos como en el golpe de un oleaje que ha llevado a las mujeres a una situación de cambio de transformación y a constituirla como yo creo que lo es como un sujeto socialmente emergente ¿no? en ese sentido podemos ver transformaciones muy importantes que tienen que ver por ejemplo con el incremento de la participación económicamente activa de las mujeres que nuestro país más o menos promedia un total de 48% a nivel nacional si lo vemos en la perspectiva de lo que era la participación en los años 70 en donde estábamos alrededor del 18% pues el avance es importante tenemos cambios en la conformación de hogares jefaturas económicas de mujeres que son más o menos como 37% en total y también este modelo de parejas dobles ganadoras de PAN mujeres y hombres que trabajan que están hablando efectivamente de un cambio de roles de un cambio de situaciones y por supuesto relacionados también con este otro cambio importante en las trayectorias de vida de las mujeres ¿no? las mujeres actualmente en función de las oportunidades de vida que tenga por nacimiento en el sentido del lugar en el que nacen de la familia en el que nacen pueden tener una gama más o menos amplia algunas para elegir qué profesión tener qué tipo de familia hacer si quieren familia con hijos familia sin hijos si quieren uniones de hecho es decir la vida de las mujeres ha cambiado tenemos también como cosa importante que celebrar en esto pues un desarrollo muy importante de conocimiento en materia de desigualdad de género y brechas creo que en México tenemos además una ventaja comparativa frente a otros países de la región tenemos muchísimos datos estudios de la participación económica del trabajo no remunerado de la violencia de la salud en fin tenemos suficiente información nos hace falta todavía más como para hacer políticas públicas informatizadas en diagnósticos bien cimentados ¿no? podíamos tener todo ese recurso tenemos también una masa crítica de mujeres en puestos de decisión que yo digo que está más allá de las tribulaciones de la paridad que están a la orden del día a partir de todo el tema de la violencia política tenemos también un nivel importante de armonización legislativa ¿no? tenemos un proceso que pues yo creo que para algunos países lo envidian en materia de institucionalización como por ejemplo el presupuesto de egreso de la federación que ya cumplió 10 años de tener fondos etiquetados con un crecimiento monetario importante se empezaron con 200 millones y ahorita vamos como en 25 mil millones de pesos ¿no? es un montón de dinero tenemos también una serie de instrumentos y mecanismos diversos que han ido creciendo por ejemplo en el caso de los municipios pero están también en el sistema de información la ley de planeación los cambios en la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria que establecieron la transversalidad del presupuesto la ley de información estadística etcétera pero bueno tenemos también una serie de resistencias que pondría ahí por ejemplo se mantiene la segregación ocupacional en el mercado de trabajo prácticamente inalterable y aquí la señora es la que sabe más de esto es decir los empleos para hombres y para mujeres se siguen manteniendo independientemente de este cambio tan importante en la participación de la mujer siguen habiendo las brechas en puestos y remuneraciones justo en el día este que señalaba Dafne del sistema de igualdad sustantiva la representante de la OCDE señaló como México está por debajo de los países de la OCDE y de algunos de América Latina tanto en participación de la mujer en el mercado de trabajo como en el número de puestos ejecutivos que pueden tener las mujeres en las empresas menos del 2% se consolida efectivamente un sector de mujeres con oportunidades 20% profesionistas que pueden trabajar a tiempo completo porque dejan a una mujer mientras ellas se salen es decir tienen una trabajadora del hogar a full time mientras la desigualdad entre mujeres que no tienen estas oportunidades crece y esto es fundamentalmente entre las jóvenes que son las principales afectadas del desempleo estructural de largo plazo 7 de cada 10 jóvenes desempleados son ninis mujeres entre las indígenas y campesinas tenemos una gran desigualdad que va creciendo en la medida en que ese pequeño sector de mujeres vamos abriéndonos campos porque nosotros dejamos a otras mujeres y esas otras mujeres dejan a otras mujeres y entonces la cadena se corre para abajo la masa crítica de las mujeres políticas sigue prisionera de las oligarquías partidarias masculinas y de las contrahechuras de nuestra democracia el feminismo de estado como se le llama a esta agenda de igualdad incorporada por las mujeres es un feminismo encapsulado en el 0.25 de los recursos presupuestales a pesar de que somos la más de la mitad de la población y no o sea y a pesar de que existe el plan de igualdad perdón la reforma en la ley de planeación y existe el presupuesto transversal de género no hay transversalidad en el presupuesto seguimos acotados en el anexo 10 y además habría que decir que no puse ahí una resistencia cultural enorme de medios de comunicación de iglesias la exclusión simbólica en el lenguaje en imágenes en los eventos en los maneles que son paneles de puros hombres pero cuando hablamos de mujeres estamos en en como se le diría humaneles porque son muchas mujeres no hay hombres aquí hay son contados los que están seguimos siendo parte de la política chica mientras los señores de la gran política no arriban a estos espacios entonces ¿qué hacer? me parece que desde mi perspectiva está ya agotado el ciclo el rendimiento del ciclo de institucionalización iniciado en los 90 y que concluye en el año 2000 tenemos todo para hacer presupuestos institución planes comités sistemas pero no acabamos de abrir la compuerta de los cambios para que efectivamente se dé se requiere me parece ahí varios cambios importantes como por ejemplo promover la ratificación de la convención la número 100 de la OIT trabajo igual a salario igual en Inglaterra esta convención dio origen a una ley igualdad de pago igualdad de salario y en muchos países europeos existe un una un tribunal especial en donde las mujeres pueden demandar por haber sido discriminadas en cargos por ser mujer en puestos de las empresas entonces haría falta un mecanismo de estos necesitaríamos también mecanismos autónomos para convertir el acoso laboral y el acoso sexual en el trabajo el artículo tercero bis de la ley federal del trabajo solamente plantea el acoso en línea vertical descendente y faltan aclarar situaciones es decir le faltan dientes y patas a esa a esa reforma me parece que había que promover una real justicia distributiva nosotros somos el 48% de la población económicamente activa ¿cuánto pagamos de impuestos? ¿cuánto gana el gobierno con lo suelto con lo que nos descuenta? ¿cuánto ingreso tiene derivado de nuestro trabajo? además el reconocimiento del trabajo no remunerado que ya saben que es como 21% del PIB ¿no? simplemente al sector salud en trabajo de cuidado las mujeres transferimos como el equivalente al 3% del PIB del sector hace falta también los presupuestos estatales ya voy a terminar el tema de las políticas de cuidados no vamos a tener nunca capacidad de competir a pie de igualdad con varones si no se hace un reconocimiento a la necesidad de políticas de cuidado por parte de empresas y por parte del gobierno también se necesita incorporar los derechos de las mujeres al sistema de usos y costumbres el gobierno tiene posibilidades porque da recursos a las comunidades y les puede pedir condicionamientos que vayan transformando esto a partir de la participación promover la formación de liderazgos y la democracia representativa directa es decir que no sigamos dependiendo ni las mujeres ni los hombres de que la oligarquía partidaria nos ponga en los lugares adecuados en los momentos adecuados para ser electos sino que pueda haber una relación directa con la ciudadanía y que sea la ciudadanía la que nos elija incluso desde el momento de las candidaturas me parece también que hay que hacer un trabajo muy importante de promoción del feminismo y los derechos humanos entre los hombres porque hay un incremento de violencia que deriva como reacción a las transiciones y las nuevas figuras de las mujeres entonces yo digo es una agenda muy pequeña muy puntual pero creo que podían destrabarse algunos de los elementos que nos mantienen todavía con toda la mesa puesta pero pues todavía sin poder tener un arranque importante en la incidencia en las políticas públicas gracias muchas gracias doctora Teresa Inchaustigui Romero bueno el abordaje fue fue respecto a estas condiciones en materia de igualdad en el en la participación que hemos tenido las mujeres en pues en la economía en diversos temas que se abordaron en la abordó la organización legislativa la importancia que ha tenido la institución en el sesión de la perspectiva de género y las resistencias a las que nos hemos encontrado también sobre las brechas de desigualdad y algunas propuestas muy puntuales agradecemos mucho la presencia de las integrantes de la mesa y yo doy paso a hacer un un breve cierre por parte de 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 las dos ponentes que tenemos aquí a continuación que nada más van a hacer un breve cierre de 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 toda la mesa gracias doctora de de Gracias por ver el video.